Ahora que te vas Que no estarás con enemigo Recuerda en las mañanas abrigarte Todo el tiempo de cuidarte Que eres fácil de enfermar No vivas cosas locas Esas que en ti hacen estragos Si sales a la calle Te me cuidas de los vagos Si un día vas al mar Acuérdate de mí Ahora que te vas A tu pareja Dile Que estás acostumbrada a ver la luna Y de flores no hay ninguna Que no haya sido de ti Ahora que te vas Me dejas tu suspiro que es de mí El alma que en un beso yo te di Te la puedes llevar Y al fin y al acabo siempre fue de ti Ahora que te vas Me guardas una noche para mí Llorándote en mi almohada pienso en ti Ahora que te vas Ahora que te vas Ahora que no estarás aquí Me dejas tu suspiro que es de ti El suspiro que es de mí El alma que en un beso yo te di El alma que en un beso yo te di Te la puedes llevar Que al fin y al acabo siempre fue de ti Ahora que te vas Me guardas una noche para mí Llorándote en mi almohada pienso en ti Ahora que te vas Ahora que no estarás aquí En mi almohada pienso en ti